Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. En este video, como bien leyeron en el título, les voy a contar más sobre el anuncio de trabajo en el que buscan expertos en paisajismo para diseñar jardines en Minecraft. Sí, incluso llegan a pagar hasta 60 euros por hora, así que quédate que te cuento más. En el sitio web de Watchit, una reconocida empresa británica dedicada a la consultoría y diseño de jardines exteriores, se publicó un anuncio de trabajo bastante llamativo. La oferta busca a jardineros y paisajistas con conocimientos avanzados en Minecraft para brindar asesoramiento profesional a los jugadores que buscan mejorar su espacio al aire libre en el juego, según describe la publicación. Esto a cambio de 50 libras, lo que es el equivalente a casi unos 60 euros. Entre los requisitos se encuentran capacidad creativa, fuertes habilidades de comunicación y facilidad de idiomas. También conocimiento en el juego y pasión por la jardinería. Quien sea elegido como consultor deberá asesorar al cliente según su configuración actual y pretensiones, además de proponer diferentes diseños y paisajes. Si bien en el anuncio se ofrecen 50 libras por hora, cada empleado puede proponer sus propias tarifas. Por otra parte, se desconoce si es una publicación temporal o un trabajo a largo plazo. Lo que sí es certero es que es un trabajo en remoto y logró captar la atención de miles y miles de usuarios en Internet, aumentando notablemente las visitas en su página web. También la publicación se llenó de múltiples comentarios con interesados, incluso muchos de ellos siendo menores de edad. Esto ha sido todo por hoy, si el video te gustó no olvidar tu me gusta, también suscribirte acá debajo y compartir el video con tus amigos que nos ayuda a seguir creciendo un montón. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima, chau chau.